S.M.B. Hablan cosas de la calle que nunca vivieron O cuentan historias de amigos que no conocieron Se olvidan que la policía también tiene oído pendejos No vas a decir cómo vendes o quién en tu barrio mata por dinero Muera de viejo sino de soplones Es San Martín y hubieran muerto ratones Falsantes de mierda maleantes de culo Van a tener que curarlos del susto Cuando el verlas los vaya a buscar Que cuando la vaina se ponga real Hablaste de guerras ahora a guerrear Vale de todo menos denunciar Te vas a poner a trotar cuando escuches cercar los plomazos Como revientan y le hago las fiestas a todo tu barrio No dices que vendes y que eres un narco Y todita tus fotos tú sales con fierro prestado Cierra tú la boca Cierra tú la boca Shut up shut up shut up your bitch Recuerda que en bocas cerradas no entran las moscas Cállate 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 que me desesperes Van ladrando como perros y solitos se bombean Pero menean la cola cuando el ángel entra en escena Tranquilo huye primo porque se va porque mea No cuidaste tus palabras y ahora te ponen a prueba Por la boca muere el pez y mi gancho ya estusado Por tu lengua te condenas oye macho disfrazado No me vengas con tu que te lo fuleo te canta no eres Que en tu movie de 3D solo en color de UD eres Estamos con el clan de Peruvian soy Jesse Con el gótico y el perla te traemos toda la street Analizo su mentira los tres años que han ahorrado Para comprarte la Gucci con los zapatos prestados Si tu rapeo es más falso que un político honrado Y esa caña no es tuya entonces Cierra tu la boca Dime cuantas veces pa' calentar un embajado Si nunca te la pusieron entonces Cierra tu la boca En tu videíto y todo esto es alquilado Presúmenlo que no es tuya entonces Cierra tu la boca Mujeres ajenas dicen que tu vas clavado Y la tuya esta con otro entonces Cierra tu la boca Cierra tu la boca estas estas jalando rocas Remember con barito todo el mundo sangre es bota Esto es Perú, micrófono en la mano En la otra una pistola y en el pico una pelota Cierra tu la boca Shut up, shut up, shut up, you bitch Recuerda que en bocas cerradas no entran las moscas Calla, cállate, cállate que me desespero S-P-E-L-L-A-P-R-L-A Beto Muñoz Lion King Music We had to do it again bro D-CMP High London Sigo moviendo Peruvian Gangs D-CMP All the way to UK Yo Esto es lo que somos Esto es lo que es Bacon Bitches